La noticia más importante, a esta hora inicia una reunión entre el gobierno nacional y varios representantes de las farmacéuticas con las cuales se adquirieron las dosis para enfrentar el COVID-19, luego que se filtraran precios que pagó el gobierno para adquirir las dosis. Esos acuerdos de confidencialidad aparentemente no tenían por qué ser violados. Este martes se conoció el costo de algunas vacunas en Colombia, situación que alertó al gobierno nacional debido a que esta información no se podía revelar por los acuerdos de confidencialidad a los que se había llegado con las farmacéuticas. En este momento no hemos recibido ninguna notificación de algún tipo de fallo. La Secretaría Jurídica, la Presidencia, los abogados del Ministerio de Salud, del equipo jurídico, la Unidad de Gestión del Riesgo, en este momento se encuentran reunidos. En la noche de hoy tendremos sesión de trabajo con las diferentes farmacéuticas porque tenemos que evaluar de cara a una publicación que se realiza esos contratos y que afecte el acuerdo de confidencialidad, pues cuáles piensan los impactos que pueden tener eso en términos de despachos. Estas cifras salieron a la luz pública en el expediente donde se negó la tutela con la que la farmacéutica Janssen pretendía frenar la entrega de los datos, decisión que tomó el Consejo de Estado. Es muy importante mencionar que el día de hoy observamos un link donde se publicó información relacionada con contratos de las vacunas. En este momento es importante decir que se había adelantado un proceso jurídico de solicitud de esta información. La Unidad de Gestión del Riesgo se había manifestado que el mismo no se puede entregar por estar con acuerdos de confidencialidad. Presentaron un recurso de insistencia, el Tribunal de Cundinamarca falló diciendo deben proceder a entregar la información, se solicitó una aclaración de alcance porque el cumplimiento de ese fallo era imposible sin violar la confidencialidad de los contratos. Dentro de la información que fue revelada se conocieron los términos de los contratos con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Janssen.